¿Dónde yo estoy? Ya lo he visto, ya lo he visto, le meto, ¿eh? ¿Te ha metido dónde yo estoy, no? Adiós, va a subir para arriba, ¿eh? ¡Le meto! No atraviesas las balas, pisa eso, lo siento mucho A ver, lo tengo debajo Y... No atraviesas las balas, mira a ver si hay otro más Ya no lo veo No lo veo a este Está agachado, vale, está ahí todavía No se mueve, no se mueve Está mirando, ¿eh? Le he disparado, pero no atraviesa la de eso Vaya mierda, la luna no la atraviesa Si se desconecta, ya sabes lo que tienes que hacer Bajad tú y metadlo Está mirando para todos lados Está mirando para todos lados Está desconectado, hijo de puta Está desconectado, chaval ¿Sí? Digo Él era del otro clan Le podía haber tirado yo, pero no sé si la luna está la... ¡No! ¿Te ha disparado, cabrón? Sí ¿Qué ha pasado? Qué capullo No dispare Ya lo veo ¿Lo has visto? El que está ahí, ¿no? En la pista, ¿lo has visto tú? Sí Vale Le he dado, le he dado, creo ¿Lo has dado? Pero tú has disparado Yo he disparado tres veces Había uno aquí Había uno pegado al muro No lo he oído ¡Ey! Es el que yo decía La pista dice O se me ha escapado O se ha caído detrás del pino No, se me ha escapado Va por detrás del muro Por fuera Va por fuera del muro Va, va para la... Para la mierda allí Pero para nosotros no viene, ¿no? No ¿Estás grabando? Sí Mira, mira Lo ve, lo ve Vale Le he rozado Es que Dios, que me creí que estaba mal Leo Cabrón Hay otro más Hay dos juntos Sí Van más para adelante Van para adelante ¿Lo has pasado? ¿Lo has visto? Sí Ahora pasaron otra vez, ¿no? Es que le pego a los árboles, tío Mira, lo ve, lo ve ¿Está uno muerto, tú? Claro Me he ido ganado uno ¿Dónde está el otro? No lo veo Al lado Justo al lado estaba Pero que estaba uno muerto Sí He fallado, tío Le he pegado la pared Ah, el rojo, ¿no? El rojo lo ha muerto ¿Sí? Míralo ¡Ja! No, el rojo está vivo No, el de la mochila Es rojita No era Pero hay otro más, ¿eh? Sí, ese se ha colado Ese se me ha colado Mira, mira, lo ve Hay dos, hay dos, hay dos más Vale, lo veo Ya nos han visto, ¿eh? Sí, ya vienen para acá No Van a cruzar Ya han cruzado Uno está herido Sí, porque aún no creo yo que le he metido ¿Le subo los metros? Uno está muerto Sí Súbele uno más Es que yo tenía puesto 300 metros, ¿eh? Para el muro nada más, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Lo has visto? Sí Es que de aquí no veo, tío Me estaba a la pina Vente, 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 vente Corre, muévete Qué mala leche, tío Qué hijos de puta Uno está muerto Sí Yo tenía puesto 300 metros, ¿eh? ¿A 300 metros? Al muro 300 metros Por eso el embiñado Por eso el embiñado Si no, no le daba ¿Lo ves al otro o qué? Estoy intentando ver si lo veo Yo todavía no tengo controlado Sobre los metros, tío Lo he apuntado bien, pero Tres juntos, a ver Esa gente ha ido para arriba Para arriba no un poco, ¿eh? Ya no, ya no lo podemos dar Voy a cortar aquí